Su Anumeni viene de un pueblo llamado Sakameluki, en el sur de Madagascar. Está situado cerca de la zona de las minas de zafiros y otras piedras preciosas. Allí, muchas niñas y niños de la misma edad que ella, trabajan en las minas donde las condiciones son verdaderamente duras. Su Anumeni está escolarizada en la escuela de los zafiros, en Ansomadiro, y vive en el internado de las niñas junto a Tinasúa, Olivia, Sarubidi y otras amigas. Cuando no está estudiando, realiza las tareas comunes como lavar la ropa o fregar los platos y cocinar, siempre con la supervisión de la señora Proch y la señora Cristina, las monitoras del internado. Algunas niñas del internado vienen de pueblos situados a una treintena de kilómetros de la escuela. Vivir en el internado es muy práctico para su Anumeni y las otras niñas de la zona, porque eso les evita tener que trabajar en las minas o realizar largos recorridos para llegar hasta el colegio.